¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Pobrecilla! ¡A mí me da la última! ¡Tú eres idiota! No sé qué te habrá hecho la chica. ¡Existir! Eso, y pasearse todos los días por la calle mayor. Como todas las mujeres de aquí. Cuando son jóvenes, pasean, y luego se casan. ¡Y ya está! ¿Y si no se casan qué? Pues si no se encierran y no dan la lata. Eso es verdad. En el último baile del círculo se nos pegó a mi mujer y a mí. No queráis saber qué noche cita. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Quién va a bailar con ella? ¿Y quién va a pasear? Todas las chicas de su quinta están ya casadas, o se han hecho monjas, o se están en la cocina. Y esta en cambio a R que R. Y te mira con unos ojos. Bueno, que seguimos, ¿no? Apuesto a que esa Isabel le dice que sí al primero que se lo proponga. ¿Que le proponga qué? Casarse. Yo. No hombre, quería decir que tiro yo. Menos mal. Vaya broma. Menuda idea me acabáis de dar. ¿Yo? ¿Y por qué yo, precisamente? Por solidaridad con tus amigos. Tú eres amigo nuestro, ¿no? Este no es amigo de nadie. De Madrid tenía que ser. Pues no dice que... ¡Venga, estate quieto! Pues claro que soy amigo. ¿Pero por qué tengo que ser? Pues porque sí. Pero no seas bestia, ¿no ves que el calvo este y yo estamos casados? Y yo soy de aquí, y me conocen hasta las piedras. Que sí, hombre, que sí, que ya nos vamos. ¿Y qué tiene que ver que seas de aquí? Porque todo el mundo sabe cómo soy, y ella no se lo iba a creer, idiota. ¿Y cuando le gastamos la broma a don Tomás, qué, eh? Todos hicimos lo que tú dijiste, ¿no? Este lo que es, es un rajado. Natural. ¿Yo? A mí me sobran riñones para eso y para lo que queráis. Entonces, ¿para qué hablas tanto? Demonio, me quería informar. Bueno, ¿y qué? ¿Lo haces o no? Pues claro. ¡Hombre! 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 ¡Ay, qué tío, qué bromazo le ha pedido! ¡Ay, qué tío! ¡Ay cuartito, ay cuartito que de muchos caos nos ha salido. ¡Buen trabajo mañana! Ten cuidado, no la vayas a asustar. ¡Adiós, cenorio!